De niños bien se miraron, de grandes ya no fue igual Pedro se hizo traficante y Juan de la Federal Hermanos de padre y madre se odiaron hasta el final Pedro le dice a su hermano, voy a pasar una carga Pero tú eres policía, puedes ir a rescatarla Anda a decirle a tu jefe, para que le hagas la barba Juan le contesta tranquilo, por una gran decisión Hermano tú andas muy alto, te bajaré de ese avión No presumo de lo que hago, cumplo con mi profesión Cuánto no tienes tamaños, para llevarme a prisión Sabes que soy poderoso, que vivo de la misión No arriesgues mucho el pellejo, porque te vas a prisión Juan fue sacando su escuadra, la acarició con sus manos Juro que me tienes harto, ahora voy a demostrarlo El mundo está muy pequeño, y no cabemos hermanos Con balas son suficientes, las que el silencio rompieron Lo siento por nuestros padres, que a este mundo nos trajeron Siempre les diste problemas, por la tristeza murieron El dinero no es la vida, te sirve más, no te ayuda Me convertí en asesino, voy a la cárcel no hay duda Desgraciaste a mi familia, y tú dejaste una viuda Gracias por ver el video